HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Queremos felicitar a Claudia Amador por estar de cumpleaños hasta Tegucigalpa Le deseamos que la pase super bien de parte de sus hermanos, sobrinos y seres queridos El mejor padre del mundo hoy está de manteles largos Los saludamos de parte de todos sus seres queridos Él es Marvin Murillo Sus hijos y nietos los saludan Hoy celebra su primer añito de vida El consentido de la familia Él es el pequeño Andresito Te saludamos de parte de tu hermana, tu papi, Oscar, tu mami Norma Y todos tus seres queridos te desean que Diosito te bendiga Que te haga crecer en estatura y sabiduría Y que te permita cumplir muchos años más Saludamos a este bebé hermoso Él es el pequeño Kevin Zavala Mejía Con mucho amor te saludan tus abuelos, padres y tíos Que la pase super bien Te deseamos muñequita hermosa por celebrar tus dos añitos Ella es Eliana y Samira Ulloa Valladares Te saludamos de parte de tus papás, tu mami Katie Valladares, tu papi Roberto Ulloa, tus hermanos, Rosbel y Arlene También tus abuelos y todos tus seres queridos te saludan Este príncipe hermoso hoy celebra sus dos añitos de vida Él es Justin Zahir López Chávez Te saludamos de parte de tu papi Walter, tu hermanito Alexander, tu mami Ircia Y toda la familia te desea que la pase super bien En especial te saluda tu abuelita consentida, Doña Gladys Morales Esta princesa hoy celebra un año más Ella es la bella Dana Sofía Quirós Que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida Te deseamos hoy que estás de manteles largos Hasta la colonia 21 de febrero Saludamos al bello de la familia Él es el pequeño Fernando Ferrucino De parte de tus padres y tu abuelita que te ama, te felicitamos Que la pase super bien, le deseamos a Don Henry Omar Andino por celebrar un año más Lo saludan sus hijos y su esposa Este príncipe hermoso hoy celebra tres añitos de vida Desde Juticalpa, Olancho Te saludamos, Emanuel José Juárez Que la pase super bien, te desea tu mami y tu papi que te aman De parte de toda la familia queremos felicitar a Lorena García Hernández por celebrar un año más Hoy que estás tirando la casa por la ventana, te deseamos que la pases de lo mejor Hoy festeja sus 44 años de vida Camilo Hernández, un gran hombre, un ejemplo a seguir, un hombre trabajador Nos saludamos con mucho amor de parte de toda la familia Hernández La pequeña Kathy Martínez Pinto hoy celebra sus cuatro añitos Te saluda tu mami, tu papi y toda la familia hasta Choloma Cortés Queremos saludar a la mejor amiga del mundo, una gran mujer Ella es Aminta Benítez Desde San Isidro, El Rosario, Comayagua La saludamos, en especial de parte de todo el grupo del coro de la Iglesia Católica en San Isidro Le deseamos a Aminta que Diosito la siga bendiciendo y que le permita cumplir muchos años más Hoy festeja sus 47 años de vida Adrián Rodríguez, un gran hombre, un gran padre, un gran hijo Un ejemplo a seguir Los saludamos de parte de toda la familia Rodríguez En especial sus hijos que lo quieren mucho Lo felicitan hasta la colonia Villanueva en Tegucigalpa A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños HCH les desea un feliz cumpleaños HCH les desea un feliz cumpleaños